La tarde de este domingo, autoridades estatales presentaron a una nueva especie nacida en el zoológico del altiplano. Se trata de una cachorra de jaguar que se busca rescatar para evitar su extinción. El titular de la Coordinación General de Ecología, Efraín Flores, informó que aún no tiene nombre esta nueva integrante de la colección faunística, por lo que en breve se emitirá una convocatoria en la que participaran los niños tlaxcaltecas para tal efecto, tal como se hizo con los leones blancos. Como hemos venido anunciando, nació el pasado 20 de marzo, nació pesando 500 gramos, midiendo 15 centímetros, actualmente ya pesa aproximadamente 4 kilos, ya se alimenta con 250 gramos de pechuga de pollo finamente picada para comer, lleva una dieta y un cuidado balanceado y atendido por los médicos de este zoológico. A partir del próximo martes 14 de mayo, este pequeño jaguar podrá ser apreciado de 1 a 3 de la tarde. En un espacio asignado para que reciba su baño de sol. Gracias, apreciado. Este uno de los niños, que se están presentando a losняcos y representantes en este espacio. Este ejemplar es un cachorro de jaguar himbra, que subió a luz en este espacio, lo había izado en el estado. Y es... Por ahí dos niños que le quiten la caja. Obviamente está un poco atrasada por la presencia de los habitantes de este día. Cuando los caballeros retiraron la jaula en la que fue trasladada este ejemplar, el jaguar que se enfrenta en peligro de extinción, un poco temeroso por la presencia de un ejemplar importante de personas. Hasta el momento no se han definido los lineamientos para que los ciudadanos puedan sugerir algún nombre, por lo que en próximos días se emitirá la convocatoria correspondiente para lograr la participación abierta básicamente de los niños, quienes podrán determinar cómo llamar a este nuevo jaguar.